¡Suscríbete al canal! 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 Y éste es el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Roco! ¿Qué se siente chacalear a Shrek? No, 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 es reptilio. Atraparemos a los Thundercuts. ¡Oh, sí! ¡Roco! ¿Cuántos apodos tiene? Agarra, tómalo de la mano. ¡Lo van a... ¡Una, dos, tres! ¡Otra, roco! ¡Otra, roco! ¡Otra, roco! ¡Otra, roco! ¡Cómo le llaman, papá! ¡Cómo le llaman! ¡Cabuartes, cabuartes, 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 cabuartes! ¡Otra, roco! ¡Otra, roco! ¡Otra, roco! ¡Otra, roco! ¡Otra, roco! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ni modo, Alfonso Saya. ¡Ah, Alfonso Saya! ¡Ay, yo Saya! ¡Mira! ¡Chacalí, salpestañita, solta! ¡Ah, tío! ¡Alterno, me enseñaste! ¡Alterno, me enseñaste! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Princeso! ¿Cuánto lo sentimos? ¡Ven acá! ¡Vamos a chacalar a quien sea! ¡A quien sea! ¡A quien sea! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, eh! ¡Ay! ¡La jalaste rey santo! ¡La jalaste rey santo! ¡La jalaste rey santo! ¡Otro, otro! ¡La jalaste! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fifty-sem! ¡Mira! ¡De Tepetongo! ¡Fifty-sem! ¡Un, dos, tres, cuatro, cariño! ¡Ya grabo! ¡Ya sube eso! ¡Venga! ¡Ganamos ya! ¡Un, dos, tres, toro! ¡Eso es! ¡Un, dos, tres, toro! ¡Eso es! ¡Un, dos, tres, toro! ¡Eso es! ¡Ahí sí! A ver, a ver, ni modo, ni modo. A ver, a ver, a ver, atención, atención en el silencio. No había saludado a Roy Ramos. ¡Es Roy Ramos! ¡Ah, Roy Ramos! ¡Excelentes imitaciones de Miguel! ¡Muy bien, muy bien, Roy Ramos! ¡Ah, Roy Ramos! Oigan, ¿van a chacalar a Roy Ramos? ¡No, no! ¡Catapulta! ¡Catapulta, catapulta, catapulta! ¡Una, dos, chacaliza! ¡A toren a Roy Ramos! ¡A toren a Roy, a toren a Roy! ¡A toren a Roy! ¡No, no, no, no! ¡No se vale regresarse! ¡No se vale regresarse! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí al torenlo! ¡Alto! ¡Alto! ¡A torenlo! Si traen ganas, todos contra todos Ahora son cuatro millones y medio de pesos Dos hermosas residencias Completamente amuebladas y decoradas En Coto Prudado Con área de juegos infantiles Y terrazas Además, dos Mercedes de lujo Y muchos autos más El palo borracho se apodera de día a día Gracias a las bandas Gracias a las bandas ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo se llamaron? ¡Los Mezclillos! Los chocolates Nosotros Los Zacarías Blancos Los Zacarías de Blancos ¡No! ¡No, no, no! Juan Pablo Es Juan Pablo Ah, Juan Pablo es Blanco ¿No? Se llama Zacarías Los Juan Pablo Mejor lo dejamos Bueno, ya se sabe la ley Señores, señores A la cuenta de tres Vamos a arrancar Astrid, supervisa a los Juan Pablo Y yo superviso a los Mañalillos ¿Ok? Esto es Una Dos Tres ¡Pállate! Una Una Dos coches aquí ¡Ay Dios, no bueno! Dos La cabeza Cuatro Cuatro Cinco ¿Qué le pega? ¿No vas a manejar más? No vas a fregar más Ángel de ahí Ocho Pega el palo Pega el palo Llévate el palo No lo agarre No lo agarre No lo agarre Déjelo Bien, órale Llévate el palo Órale, mezcleo Órale, mezcleo ¿Me pegaste? Córreme ¡Córreme! Órale ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! Le agarra y ya no le da cuenta. 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 Le agarra y ya no le agarra y ya no le da cuenta. ¡Vamos a estrenar antes del mundial! ¡Todo el mundo a ganar con el mundial del crédito! Colchón Spring Air Target, individual con solo 40 pesos semanales y el matrimonial 46 semanales. Abonar hasta agosto es ganar. ¡Jueves América! ¡Felicidad con facilidad! Te andamos buscando por todas partes. Queremos conocerte, saludarte, que nos endulces y endulzarte la vida. Muchas gracias por estar con nosotros. GDL, 50 años contigo. Hay que divertirse en la cocina, ¿no? ¿Cómo estás? Claro, bailar. Bailar cocinando es la mejor forma de cocinar. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque cocina uno contento, alegro y llega el cariño, la alegría y eso sabe a la hora de la primera jornada. Y entonces queda delicioso. Ana, ¿qué vamos a hacer hoy? Hay que quedar claro en lo siguiente. Estamos de vacaciones y no queremos trabajar. Hay que relajarse. Esto está muy fácil. Además, ¿sabes qué? Yo durante todo el año hago como que muy fácil. Sí, es que hay que ser prácticos hoy en día, ¿no? Claro, y entonces el día lo aprovechamos para otras cosas. ¿Qué vamos a hacer? También son importantes. Mira, vamos a hacer un atún y es un atún que te platicaba yo, se parece mucho al bacalao que se hace en Navidad. Ajá. Los ingredientes se parecen, la receta se parece. Por lo cual, cuando una persona llega a tu casa y prueba esta receta, piensa que está comiendo un bacalao como el que haces en Navidad. Pero es como una imagen que ya tienen precha y que los sabores lo llevan al bacalao. Y la verdad... Ya vas a decirle, Ana, qué rico te quedó el bacalao. Y tú, sí, me costó una cuarta parte de lo que me hubiera costado, ¿no? Y además trabajé un octavo de lo que hubiera trabajado, porque el bacalao ya sabes es súper complicado, pero también muy rico. ¿Qué vamos a necesitar? Entonces, mira, vamos a necesitar aceite de oliva. Vamos a poner primero el aceite de oliva en nuestro sartén. Bueno, yo ya lo tenía prendido, pero luego le apagué. Ok. Así es que vamos a agregar aquí ajo. Sí. Sí, vamos a... El ajo que yo uso es un ajo que ya compro picado. Ok. Y entonces viene, para que se conserve, viene en un liquidito. Ok. Entonces esto hace que cuando lo agregamos, brinque para todos lados. Ok. Entonces, ¿qué te parece si agregamos primero la cebolla? Esto ya para jugar a la pasta. Se encuentran ya las dos agrupaciones conchis y, pues bueno, van a ser únicamente tres rondas y los toques serán dados al final. ¿Te parece para dos? Muy importante, me parece muy bien las indicaciones que das, pero es muy importante que tengan buena ortografía, letra legible. Letra legible. Y que no discutan porque hemos decidido, Poyito y yo, que somos el juez, el jurado, que el primero que discuta se le baja un punto. Así es que... Nada más una cosa. ¿Qué? Es Semana Santa, Semana de Paz. A ver. Te picaste el ojo. Quiero creer que esto es verdad. Muy bien. Abraza, abraza, abraza. Muy bien, muy bien. Ya, 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 ya. Ok, comenzamos. No, que tú, ¿qué? No, no, yo, porque voy a firmar la paz contigo, si yo soy juez. Muy bien. Corriendo a la vencedaria. Blumones al pizarrón. Abusado, vengase. Blumones al pizarrón, está corriendo. Silencio, basta, Conchi. D de dado. D de dado. ¿D de dado? Sí, D. Así que seguirán cogiendo gracias de nosotros. Rápido. ¡Qué honesto! ¡Basta! ¡Basta! Muy bien, comenzamos acá. Le tienen impactada con este orden. A ver, Diego. Durango. ¿Dinamarca? Cien. Cien. Lo siento. Dice el infaulio. Es así. Este es un F con punto.